Hola, ¿qué tal? Sí, esto no es publicidad de verdad, solo soy yo y tengo 15 segundos para pedirte que por favor actives la campanita, ya que YouTube no funciona bien. Además de ello, puedes patrocinar al canal, desbloquear a suculentos emotes. Nada más, gracias. Hey, Lulzir, get here y ¿cómo estamos? Sir, what is this? Espero que le estamos pasando muy bien y hoy les traigo un top 5 mascotas que deberían estar en Pixel Gun 3D. Recalcar que estos conceptos los saco de diferentes partes de la web, así que los créditos igual estarán abajo en la descripción del video y sin más pues, comencemos. Número 5 La calabaza cringe, que como ven por acá es una calabaza bastante creepy, que como ven no parece tanto una calabaza, parece más un monstruo que tiene un cuerno por ahí en cimita y tal. Pero bueno, entienden el concepto. Obviamente va a estar en Mítico y puede que tenga una habilidad distinta a la que vemos acá, puede que sea asusto, en plan de que asusta a los jugadores y los jugadores no pueden disparar durante 2 segundos. Sería una interesante habilidad de una mascota y creo que regularía un poco a quienes hacen mucho spam de las armas, así que aquí tenemos en quinta posesión la calabaza cringe. Número 4 El robot amigable, aquí lo tienen bro, si se preguntaban si había un robot, aunque de hecho ya hay, hay uno de un tiranosaurio rex, hay uno de un perrito, pero este es directamente un robot, así tal cual un robot. Y bueno, lo que yo creo que podría tener es recuperación de protección como habilidad, ¿sabes? En plan de que si estás cerca de ti, te va a recuperar de entre 1 a 2 de protección, en un intervalo de entre 10 segundos cada uno, así que yo creo que iría muy bien. Sería una habilidad también bastante útil para aquellas personas que quieren recuperar el escudo y no la vida, porque ya tenemos mascotas que te regeneran la vida, pero no mascotas que te regeneran la protección. Así que yo creo que sería una interesante mascota por el simple hecho de que tenga esa habilidad, así que aquí tenemos en la posesión número 4 al robot amigable. Número 3 Yo sé que ya pasamos ya fechas navideñas y toda la cuestión, ya estamos nuevo año, nueva vida, nueva cuestión, pero aún queda la nieve y yo creo que sería bueno así tardecito implementar un reno, porque de momento no tenemos a ninguno en el juego. Bueno, sí tenemos uno, pero es cosmético, no es mascota, de hecho no tenemos ninguna mascota que sea un reno, así que por eso tenemos el concepto por aquí. Y su habilidad sería en plan de que dé regalos, en plan de que sean bombas, como bombitas explosivas. Sería interesante aunque ya tenemos el detonador en mecha de una mascota, así que sería similar a esa habilidad. Y pues nada más que decir con respecto al reno, aquí lo tienen, se ve tan cutie y tan mono, pues con ustedes, el renito. Número 2 Este es uno de mis favoritos y porque está en posición número 2, ¿cierto, Kyle? Porque el otro, desde mi punto de vista, es más gracioso y es más chévere, pero no les voy a dar spoilers. Aquí tienen la carnivorita, que como ya saben, es la planta carnívora de Mario, es tal cual una referencia. Y yo sé que hay armas que hacen una referencia a esta planta de Mario, ya la habrán visto. Que bueno, creo que es la mochila de tubo, pero falta una mascota y de momento no la vimos, así que yo creo que quedaría bastante bien una mascota para completar todo este ciclo. Y pues en cuanto a la habilidad, creo que sería comer balas. ¿Qué sé yo? Es como que me estoy inventando las habilidades. Pero sería interesante que se coma las balas y luego las dispare. No sé cómo llamar a esa habilidad, pero sería en plan de como de Pokémon Trico cuando utiliza esta habilidad de Bomba Semilla. Y en plan es como que las bota, como si fuera un ataque poderoso. Creo que podríamos asimilarlo más o menos al concepto de esta habilidad que podría tener la carnivorita. Así que en la posición número 2, esta plantita carnivorita. Número 1 Pues esta es mi posición favorita y es mi mascota favorita y espero que la implementen porque aquí tienen a Sanguchito. Men, es como la piedritas, en plan solamente es un sánduche. No tiene nada más, no tiene habilidad, no tiene nada, pero es un sánduche. Solamente te acompaña y te la puedes comer y te regenera vida, qué sé yo. Pero no tiene habilidad porque no tiene brazos. O sea, solamente tiene patitas, ojos y te mira. Nada más, tal cual el sanguchito. Para que lo respetes, bro. Aunque ya hubiera puesto al Baby Yoda, pero ya hicimos un video del Baby Yoda. Así que yo creo que cambiar de mascotas, aparte de otros temas que sean tan populares, creo que está bien. Temas random, así tal cual como este, creo que quedan muy bien para mascotas. Así que nada, puedes dejarme saber en la caja de comentarios cuáles son tus mascotas favoritas. A mí en lo personal las dos primeras del top. Sí o sí, por eso es que las puse en las dos primeras posiciones del top. Porque en lo personal a mí me encantan muchísimo. Y yo creo que en nivel 8 serían bastante OPs. Así que nada, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado muchísimo. Pueden darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos. Y conmigo será hasta la próxima. Bye bye, Sirwoodies. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.